El osito, el osito puede girar El osito, el osito el suelo tocar El osito, el osito sabe saltar El osito, el osito al cielo llegar El osito, el osito va a dormir El osito, el osito duerme feliz El osito, el osito las luces apaga El osito, el osito dice hasta mañana El osito, el osito toma mi mano El osito, el osito me da un abrazo El osito, el osito yo te quiero El osito, el osito vamos de paseo El osito, el osito sube la escalera El osito, el osito peina tu cabellera El osito, el osito monta en bicicleta El osito, el osito vuela una cometa El osito, el osito encuentra tu nariz El osito, el osito toca tus pies El osito, el osito sabe saltar El osito, el osito adiós tira El osito, el osito, el osito Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mumu El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 ia El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 ia Y en esa granja tiene una hueca Ia, 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 ia Con un me aquí, con un me allá Me aquí, me allá Siempre con su mumu El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 ia El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 ia Y en esa granja tiene un perro Ia, ia, ia Con un guau aquí, con un guau allá Guau aquí, guau allá Siempre con su guau El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 ia Y en esa granja tiene patos Ia, ia, ia Con un guau aquí, con un guau allá Guau aquí, guau allá Siempre con su guau El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia Y en esa granja tiene un gato Ia, ia, ia Con un guau aquí, con un guau allá Guau aquí, guau allá Siempre con su guau El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia Y en esa granja tiene pollos Ia, ia, ia Con un guau aquí, con un guau allá Guau aquí, guau allá Siempre con su guau, guau El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ia Ia, ia, ia ¡Suscríbete!